¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Somos vendedores, comerciantes, trabajadores. Estamos altos de dictadura. Los que vienen salas afuera, no somos gobernadores, no somos gobernadores. Dictadura, dictadura, dictadura. Totalmente una dictadura. Somos trabajadores, no portadores. Sonos trabajadores, no portadores. Sonos trabajadores. Hamentas zafir, si no portadores. Sonos trabajadores. Estas son las diferentes que están afuera, en los que están afuera. ¡Sí, sí, sí! ¡Facemos esta milla! ¡Facemos este milla! ¡Gracias! ¡Facemos este milla! ¡Facemos este milla! ¡Aplausos! ¡Citadores! ¡Citanadores! ¡Somos vencedores! ¡Somos vencedores! ¡No, no, no!